Hola, unas recomendaciones para hacer vuestras vidas digitales más seguras. En teléfonos smartphone o tablets. Uno, siempre tener actualizado el sistema a la última versión del fabricante. Dos, desconfiar de teléfonos de dudosa procedencia. Y si los utilizamos, resetearlos a nivel de fábrica. Tres, llevar algún tipo de anti-malware o sistema de protección. Y cuatro, por supuesto, no instalar aplicaciones de dudosa o desconocida procedencia. Final 13 en exclusiva para Colombia.